¡Anda, vamos a jugar, hermanita! ¿A jugar? ¿Pero no has visto que ya se está poniendo el... Hoy tomaréis... cereales. Hasta mañana, hermanita. ¡Mira, las nubes han tapado las estrellas! ¡Hala! ¿Y qué le hemos hecho buena? No sé qué podemos hacer ahora. ¡Mira! ¡Mira, vamos a ir apagadito! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tachán! Este pastel delicioso es para vosotros. ¡Golito, colito, enséñame el dedito! ¡No cantes esa canción! ¡Qué normal! ¡A ver, te reayudes, te digo! ¡A ver, te reayudes, te digo, te reayudes, te digo fuerza! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Bueno, que me empuja ese ducho! ¡Ay, ya está! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay! ¡Ahora, a la una, a la una, a las dos! ¿Qué dices? ¡No, no digo nada! Digo que tienes que ahí brilla. ¡Ahí donde, pero yo no lo veo! ¡Ahora sí! ¡A la una, a las dos! ¡¿Qué pasa?! ¡A la una, a las dos! ¡No, no, no, no! ¡Qué, qué, qué estáis bien! ¡A la una, a las dos! ¡A la una, a las dos! ¡Vardamos a casa! ¡Sí, nos volvamos a casa! ¡Late o merengue y crema de cereza! ¡Ada! A ver, ingredientes. Un libro de leche, medio noquino de huevo, las nueve imágenes, un libro de canela y también de morir. Gracias.